Es el Esker, tú me laves y con el Epner, no mi 13, tú llegaste muy dentro de mi corazón La verdad te amo con todo mi corazón, sabes que te quiero, mi presión es de mi sueño Espero que escuche esta canción, yeah Te voy a esperar cuando estés junto a mi, nunca te dejaré ir de mi corazón Te voy a esperar cuando estés junto a mi, nunca te dejaré ir de mi corazón No importas demasiado y estaré solo a tu lado, cumpliendo tus deseos y recibiendo tus te amo Un recuerdo la primera vez que te vi, vestías tan hermosa y yo me enamoré de ti Y por nada cambiaría, nunca me imaginé que tú estuvieras en mi vida Mira, mira, ¿quién diría? Tú compras en mis sueños, estaré yo a tu lado y realizaré tus deseos No te quiero, yo te amo, créeme, crearé un propio cielo Tuyo y mío, porque en mis maneras me desvelo Eres tan hermosa, hermosa como las flores Belleza incomparable que conquistas cualquier hombre Pero tú eres mía, de ti nunca me alejo Este es mi corazón y en una nota te lo dejo De ti nunca me alejo, este es mi corazón y en una nota te lo dejo Y en una nota te lo dejo Mi corazón, mi corazón se quedó Porque tú estás aquí junto a mí Mi corazón, mi corazón, hoy se iluminó Todo lo que está aquí, eres tú Solo tú Mi corazón, mi corazón, mi corazón